Chiquitos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, chicos, nos encontramos en la... bueno, en colonias. Estamos en colonias, chicos. Y esta vez vengo con más actitud porque la vez pasada me acababa de despertar, no había dormido bien. Esta vez tengo más energía, chicos. A su vez también, chicos, ayer tuvieron Spellbreak. Vayan a verlo, un juegazo. Me está encantando y lo estoy jugando muchísimo, chicos. Chicos, que no hablo en plural. Pero, pues nada, vayan a apoyarlo, chicos. Y si quieren, voy a seguir subiendo ese juego. También, pues nada, vamos a seguir en colonias. Y lo que vamos a hacer hoy, chicos, es algo muy, muy importante. Como les dije, esta casa quería que tuviera mucha redstone. Entonces, aquí vamos a usar la redstone. Y el día de hoy vamos a picar todo lo que voy a necesitar, chicos. Literalmente, eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que, sin más, chicos, ¡nos vemos en el video! Vale, muy bien, chicos, muy bien. Pues, como les dije, vamos a picar hoy. O sea, hoy vamos a picar muchísimo. Así que, pues, lo que voy a hacer es esto. Por ahorita voy, necesito esto más bien. ¿Por qué, chicos? Porque vamos a quitar esta parte de aquí. O sea, vamos, lo que tengo planeado por hacer, chicos, es que va a estar complicado o no, lo siguiente, chicos. Complicado o no, lo siguiente. Vale, lo que necesitaremos es hacer un hueco de 6x6x6, algo así era. A ver, chicos, o sea, es que yo ya hice esta construcción en creativo y ya sé cómo lo voy a hacer, por decir así. Pero lo que no sé es cómo lo voy a hacer en supervivencia, porque pues en creativo todo es más sencillo, ¿no, chicos? Pero, vamos a ver. O sea, lo que necesito es esto así, ¿va? Vamos a ver, chicos. No sé qué está pasando, voy a recargar los chunks. Y de hecho los voy a bajar un poco, chicos. No sé, de hecho tengo 8, ¿no? No entiendo qué está pasando, chicos, igual y tengo muchas cosas abiertas. Pero me está dando un poquito de laja. A ver, entonces, chicos. Estos serían 4 y tenemos que llegar hasta acá. Vale, chicos, vale, vale, vale. O sea, sé que esto les va a gustar, sé que esto les va a gustar. Estoy seguro de eso, chicos. Vamos a seguir ocupando este super pico. Y todo esto, chicos, viene por una sencilla razón, chicos. A ver, espérame. Y acá, vale. A ver, a ver, a ver. Me voy a concentrar un poco, chicos, y ahorita les sigo diciendo lo que quiero decirles, ¿no? Valga la redundancia. Pero, eh... Todo esto viene porque el episodio pasado dije que necesitaríamos traer todos los minerales y todas las cosas valiosas que tenemos en Brasil todavía, quiero traerlas acá. Entonces dije, pues, la mejor forma es que ya tengamos bien hecho dónde vamos a estar. ¿Ok? Porque sí, chicos, o sea, esto no es nada, pero literal, nada comparado con lo que vamos a hacer. Porque la zona donde quiero tener mis cofres, donde será mi zona de crafteo, es que será una zona súper, súper segura, chicos. Entonces, vamos a empezar a construirla para que no haya problema, ¿no? O sea, vamos. Tenemos que quitar esto y me voy a quedar con un poco de basato. Eso es bueno, ¿eh? Vamos a ver. Así. Y vamos a ver por acá. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hoy solo voy a quitarlo, o sea, hoy solo voy a poner la zona, yo creo. Y puede que empecemos a construir un poquito, pero solo un poquito, chicos. Porque no tengo suficiente lana. Pero lana no necesitas, no. O sea, necesito lana, chicos, para poner todo lo de la redstone. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí está complicadito, ¿eh? Yo creo que esta zona la podremos tapar. Pero mínimo, pues, podemos ocupar esto así. Para saber si es de día o de noche mientras trabajamos. Nos acaba de salir... O sea, nos acaba de sacar una... De estas. Una... Un gusanito, ¿vale? Que no me salía la palabra. Pero bueno, chicos, vamos a continuar. Vamos a sacar... Vamos a sacarle brillo a esta zona. Es que, chicos... Si esto queda como quiero, es que quedará hermoso. Hermoso, hermoso. Porque aparte, chicos, quiero que la zona... Eh... Quede completamente segura. Y, eh... No sé si tenga una entrada también por aquí. A lo que sería... Yo creo que no. Pero... Tal vez lo podríamos conectar. A donde estaremos... O sea, donde estará la zona de las granjas y todo eso. Que ya saben que estará en el sótano. Que de nuevo no... De nuevo no he hecho... El juramento ni... Bueno, no. No es juramento, ¿cómo se dice? O sea, no... No he tratado de... De hacer que los espíritus hagan esa construcción por mí, chicos. Pero... No importa. O sea, no hay problema. Tenemos tiempo para eso todavía. Y vamos a continuar con esto. Que llevamos... Uno, dos, tres. Me faltan dos, chicos. No me lo creo. Ok. Vamos a ir con cuidado, chicos. Este es el problema... A la hora de estar en supervivencia. Que puede que nos encontremos con una cueva. Y pues... Tanto para nuestro bioma... Como para... Lo que sería... Esta zona de cofres que está la subterránea. Pues queda un poco... ¿Saben? O sea... Nos... Desde aquí le puedo dar. Eso está bien. Madre mía. El susto que me llevé. El susto que me llevé, chicos. Ok. Necesito... Antorchas. No tengo antorchas. Upp. Vale. Soy un crack, chicos. Soy un crack. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a conseguir un poquito de antorchas. Vamos a esto acá. Y aquí no tenemos... Aquí tengo un cartoncito. Así. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Cinco antorchitas, chicos. Ya saben que eso... Mmm... De que las antorchas... Cuesten tanto. No está chido. Pero vamos a ver. Es que... Madre mía. Justo estamos en una cueva... Enorme. Vale. Pues nada, chicos. Voy a ver. Serían uno, dos, tres, cuatro. Me faltaría uno más. O sea, me faltaría uno más. Lo bueno, chicos. Que tendremos un buen de cobblestone... Para cerrar todo esto. Y cuando termine toda la construcción... Con redstone y todo. Que les digo que será de seguro... En el siguiente episodio. O sea, no sé... Si hoy lo vamos a conseguir. Hoy nos vamos a preparar... Por decir así, ¿saben? Hoy nos vamos a preparar... Para que... Pues nos llevemos... Una grata sorpresita con esto, ¿saben? Pero bueno, vamos a ver. Esto nos lo ponemos así. Ya está anocheciendo. Así que vamos a dormir. Ahí estamos, chicos. Y pues nada, o sea... Les recuerdo que... Pues pueden ir a ver... El episodio de The Long Dark... Que estuvo antes de este. Que terminamos ya con Madre Gris... Y ya nos dijo... Cuál es el siguiente punto... Al que debemos de ir. Entonces... Pues interesante, chicos. Está bastante interesante. Voy a quitar todo esto... Y luego vamos a poner la cobblestone, chicos. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho carbón... Mucho hierro... Mucho de todo, chicos. Así que... Vamos a dejarlo aquí. Así. Antorchita. Lo bueno es que estamos dejando iluminado, ¿no? La zona. Entonces... No creo que salgan enemigos aquí cuando ya cerremos. Y así. O sea... Voy a perder estas antorchas lo más seguro, chicos. Pero... Nos conviene. ¿Saben? Conviene porque miren cuánta... O sea... Cuánto... Tienen aquí... Para spawnear. Con razón luego suenan cosas... Estas feitas, ¿saben? Abajo de nuestro... Pero bueno. Tenemos ya... Aquí 64 de estas. Así que vamos a hacerla. Porque sería todo esto, ¿no? A ver. Serían... 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, chicos. Perfecto. Entonces vamos a continuar con esto. Así. Oh, dios. Vamos a agarrar esto aquí. Lo ponemos acá. Para que no spawne nadie. No sé esa araña... ¿Dónde está? Si está arriba o... O abajo. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Y esto acá, chicos. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a empezar a prepararnos para... Dónde va a estar. Vamos a intentarlo. Monta la araña. Oh, dios. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Pues nos destruyó nuestro escudo. Madre mía. Son también un zombie. Pero bueno, chicos. Vamos a continuar. Toma agua, chicos. Preparo. Yo creo que vamos a usar lana blanca, chicos. Ya que es la más sencilla de ocupar. Ya saben que cuando estoy en Leonidas, el arquitecto, ocupo la lana amarilla para que ustedes vean dónde voy a poner la redstone. Pero en este caso no creo que sea así. Así que lo voy a dejar así, chicos. Y vamos a ver por qué necesito hacer algo. Espérenme un tantito. Muy bien, chicos. Pues nada. Vamos a agarrar lo que sería nuestra zonita de estos. O sea... Vamos. Y lo que voy a hacer es aquí son 5, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Soy tonto porque debería de haber sido menos. Debería de haber sido menos, chicos. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Por aquí. A ver. A ver si me sale esto bien. Ok. Ok. Pues entonces... Vale. O sea, todo esto lo voy a tener que rellenar. Después lo vamos a cambiar por mármol y todo para que se vea bien, chicos. Pero ahorita es para saber las medidas que necesitaremos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo por aquí, así. No. No. Me lo creo. Vale. Ok. Y ahora son aquí 4 y lo que pasa es que no lo necesitamos acá. Qué bueno que a esta altura no hay problema de picarlo, ¿saben? No hay problema de picarlo. Vale. Muy bien. No sé por qué. Esos ruidos luego me sacan de onda, ¿saben? O sea, no... No sé por qué están esos ruidos. Pero bueno. Vale. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Que no sé por qué no me dio... Los bloques. Madre mía. Pero bueno. Vamos a ver. Creo que fue porque le di shift, chicos. Pero entonces... Este también lo voy a quitar. Y le estamos dando brillo, pero bien chulo. Pero bien chulo, chicos. Ese sonido... Ese sonido, ¿eh? Ese sonido, madre mía, chicos. Pero vamos a continuar viendo esto. Siguien dándole brillo, chicos. O sea, lo que quiero es hoy ya tener todo listo para el siguiente episodio. Poner toda la redstone que necesite, ¿saben? O sea, toda la redstone la voy a poner aquí para que... Para que no haya problema y todo, ¿no? Entonces vamos a ver. Para esto necesitaré entonces acá, ¿vale? Y entonces aquí merito. El final, por decir así, sería aquí, ¿ok? Entonces, de aquí a acá van a estar las escaleras. Dos, tres, cuatro, cinco. Vale, 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 chicos. Pues vamos a intentar ponerlas. Porque sería entonces esto así. Vale. Y esto así. A ver si queda bien, chicos. O sea, si queda bien, por favor, que quede bien. Pues no queda bien. Soy tonto. Entonces era uno más arriba. Vale. Aquí. Aquí. No, otra vez. Aquí. Y aquí. Vale. Ahora sí. Quito este. Quito este. Este. Y quito este. Vale. Y ahora, chicos, este es donde yo lo había dicho. Aquí. Así. Vale. Perfecto. Perfecto, chicos. Vamos a poner esto acá. Y vamos a quitar todo esto. Muy bien. Pues ya. Ahí está la escalera. Por dónde vamos a bajar. O sea, esa escalera es la que vamos a ocultar, chicos. Esa escalera es la que vamos a ocultar. Y de hecho estoy viendo que podría incluso hacerlo más sencillo. Voy a tener que volver a hacerlo. O sea, pero creo que lo puedo hacer más sencillo. La ocultación de esta escalera, chicos. Ya que puedo hacer que no se mueva nada de esto. Y que se pongan aquí los bloques que necesito. Cuando yo le dé al botón. Que por cierto, el botón va a estar aquí, chicos. Como oculto. Pero nosotros le damos al botón. Y esto se activa todo, ¿no? Entonces esa es la idea, chicos. Y creo que está bien. Creo que está bien. Vale. Pues nada. Yo creo. Que lo que voy a necesitar, si es. Lo que voy a necesitar, chicos. Es bien saber. Cómo lo voy a hacer. Así que lo que vamos a hacer ahorita. Es sacar más lana. Porque necesitaremos lanita para. Para toda la construcción. Entonces vamos para allá. Vamos a conseguir toda la lanita que podamos. Lanita blanca. Con esa nos vamos a quedar, chicos. Lana blanca. También nos servirá después para hacer nuestra armadura de invierno. Que se acerca el invierno. Así que la necesitaremos. Ahí ya están estas ovejitas. Y ya. Acabamos con las 12. Luego, chicos. También, como pueden ver. Ya maté a algunos puerquitos. Vamos a también conseguir un poquito más de puercos. Y lo bueno es que todavía tenemos slime. Todavía tenemos un buen de cosas para los pistones. Para todo eso. De hecho, ahorita vamos a construir los pistones. Si necesito más, lo haré fuera de cámara. Y se los diré, chicos. Pero la siguiente semana ya tenemos esa entrada lista. Bueno. Bueno. Pues nada. 26. Vamos a... Con los puerquitos. Hola, puerquitos. Vengarse para acá. Pa, 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 pa. Eso. Eso. Vale. Vale. Me falta alguno. Me debe faltar alguno. Vamos a ver Me falta uno, eh, me falta darle a uno Pero parece que ya no No, parece que ya no, chicos, vamos Ahí estamos Muy bien, vamos a entrar Y yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos O sea, un episodio cortito Muy cortito Pero Con noticias, o sea Estamos dando noticias, estamos comenzando A hacer todo esto Vamos aquí Ahí estamos Y aquí estaría No, ahí no, aquí estaría la entrada Madre mía, ok Lo bonito que va a quedar esto, chicos Lo bonito que va a quedar esto Porque entonces nosotros vamos a bajar por aquí Y vamos a entrar a nuestra zona de cofres Necesitaré Vamos a ir haciendo los pistones Necesitaré Un, dos, tres, cuatro Necesitaré cuatro, chicos Y creo que ya Lo único que estoy viendo Que no me dará espacio No, sí tendré que hacerla como Como la había hecho, chicos Que por cierto Lo vi todo de un Video Porque los Pistones no soy tan bueno para ocuparlos, chicos Así que Voy a buscar de nuevo El video Pero en el siguiente video Voy a Ponerlo para que ustedes puedan hacerlo Más explicado Mejor explicado, más bien Y darle los créditos A los creadores, chicos Pero bueno Vamos a ver Vamos a agarrar esto Esto Necesito madera Que nos lo vamos a llevar Todo esto Para hacer la maderita Para hacer todo Y ya ahí Acabamos, chicos Ay, madre mía Ahorita con este hoyo aquí No es tan seguro esto ¿Saben? O sea, esta zona No es muy segura Por el Por el agujero que hay aquí En medio de todo Vamos a ver Pues tengo bastantes Pursos Así que lo vamos a hacer Con los puros, chicos Aquí Y si no me equivoco Es esto así Esto así Y No, al revés Esto así Bien Vamos a hacer seis, chicos Vamos a hacer seis pistoncitos Si necesito más Pues ya Haría más ¿Saben? Tenemos suficiente Tenemos suficiente O sea, me encanta Como Como volvimos a hacer todo Están dando de nuevo Todos Todos los logros Por así de ese modo Por así decirlo De ese modo Acá Tres Gracias No, hombre El tiempo del servidor Va Increíble El tiempo del servidor Es una cosa maravillosa Maravillosa Ahí está Al fin Vale Pero bueno, chicos Sí Vamos a terminar La zona de cofres Y después vamos a terminar Lo que sería La casa ya En su totalidad Con nuestra habitación Y todo Ya después sería Decorarla Y con eso ya acabaríamos Y Pues nada La siguiente semana, chicos El lunes Van a tener Un nuevo episodio O más bien El primer episodio De una nueva serie Una serie Que no estaré solo Que tendré A varios compañeros Varios amigos Y recién conocidos También En la serie Así que Espero les guste Así que vayan a payarlo Y si van De parte De este video Solo pongan Grandes colonos Se vienen A la serie Algo así Saben O sea Hagan Hagan comentarios Que hagan referencia A La serie De colonias Pero bueno Sin más, chicos Yo creo que Sí lo voy a dejar Por aquí Porque No me gustaría Pues Fallar En el intento De hacer esto Y todo O sea Ya tenemos la zona No sé si A la hora De mover El paint mixer Que no sé Donde lo voy a poner Por un momento Pero O sea Si muevo El paint mixer Tengo miedo De que De que me líe ¿Sabes? O sea De que Me quite Me quite Todo lo que tenemos Aquí Obviamente Puedo quitar El cubo de leche Antes Y nada más Perderíamos Dos Si no me equivoco De cada uno de estos Pero podemos Comprar más Que eso No hay problema Y Pues nada Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse Ningún video Más ahora Que viene una nueva serie Y que tenemos Spellbreak Vayan a verlo Es muy buen juego Muy buen juego Chicos Y sin más Yo creo que La siguiente semana También en colonias Vamos a jugar un poquito Con Alex Jugar un poquito Con Panda Panda ya va a empezar A hacer directos Me dijo De esta De esta serie Chicos Así que estaría genial Que luego Vayan a apoyar Y si ves chicos Sean felices Contagian al mundo Con su felicidad Y nos vemos En el siguiente play Bye bye Me acabo la voz Me acabo la voz ¿Cómo es posible? Ya Que Llevo casi 500 videos Así Haciendo la despedida Y todo Y me sigo acabando La voz con la despedida Madre mía Madre mía Oof